Mi Inicia Y aquí está tu hermana Miguelina Jocío y su grupo Chupias de Bendición Cántalo así Solo yo te te alamo A nadie más que tú, mi Dios Cuando más yo te salvo Más bendiciones me mandan Cuando más yo te clamo Más bendiciones me mandan Y todas las manitos de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Impacción Yo sé Solo yo te te alamo A nadie más que tú, mi Dios Solo yo te alamo A nadie más que tú, mi Dios Cuando más yo te salvo Más bendiciones me mandan Cuando más yo te alamo Más bendiciones me mandan Cantando con la voz Cantando con la voz humildemente Para Cristo y para el mundo entero Y para todos los hermanos en Cristo Jesús Más bendiciones me mandan Tu hermana Miguelina Bolivia